¡Cierto! Necesitamos nuestra práctica y querida... ¡Libreta! Una línea por acá. Otra línea por allá. Círculos. Varios botones. Y tenemos nuestro radiografía. Usaremos nuestra práctica y querida... ¡Libreta! ¡Libreta! Un círculo aquí y otro allá. Unas notas. Y el cassette... ¡Está listo! ¡Libreta! ¡Libreta! Así que dibujamos una silla. Una curva aquí. Una línea acá. Cuatro patas. Y la silla está lista. ¡Ja, ja! ¿Saben? Ya tenemos las tres pistas. Eso significa... ...que estamos listos para el... ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! ¡Gracias!